En un ranchito muy pobre, cerquita del sal y tral, trapito en lata con grasa, era la luz principal. Se hablaba de tiempos y no trabajó lucha y dolor, algunas cosas cambiaron, pero eso nunca cambió. No prendo a la chacarera, una viejita se vio, diciendo para esos tiempos nadie bailó como yo. Linda moza dijo un viejo, con ella hubiera pasado, aunque sea como niño, a Chachipura acostado. Chau! Bajando la oscura noche, sus estrellas acercó, y hasta el sol salán, cruzando, que en plata se iluminó. Me gusta la mujer, me grita la mujer blanca también, de jovencito yo he sido justosón para el querer. Lindos versiados de antaño, yo no creo que han pasado, todavía hay quienes cantan con versos improvisados. Y así pasamos la noche hasta tiempo añorando, viviendo yo en chacarera, mi linda negra engordando.